Bueno, estamos haciendo hoy precisamente un especial en defensa del árbol a nivel mundial, no solamente el árbol de Tuluá, sino los árboles a nivel mundial. Están hablando que cada año, cada día, aumenta el calentamiento de la tierra, el calentamiento global. Y eso se debe a que nosotros mismos somos los culpables de haber derribado la mayoría de árboles con miles de años incluso de existencia. Y todos los días caen árboles. César Polindara es el subgerente comercial de Centro Aguas. En este día tan especial en que se celebró el Día del Periodista, ¿qué nos puede decir de lo que está haciendo Centro Aguas por la defensa de la naturaleza también? Bueno, me place informarle o reiterarle que la ciudadanía turueña sabe que, Centro Aguas por la defensa de la protección de Río Tuluá, es donde se destina algunos recursos, técnicos, incluso de pecoar, para la conservación. Tenemos resímbra de árboles en la cuenca, protección sobre la cuenca, sobre el río Tuluá. Recordemos que todos nos queremos arrimar a la sombra de un árbol para mitigar un poco las altas temperaturas. Y ya casi no encontramos, siempre nos peleamos la sombra de un árbol. Los árboles de Río yo no sé cómo disfruten, pero nos ponemos los ojos. Así mismo deberíamos de retribuir permanentemente con la adopción de un árbol, la adopción de una zona boscosa, protegerla. Ya quedan pocos y no están haciendo más. Y hoy día cuando se tumba un árbol, aunque tiene 20, 30, 40, 50 años, ese mismo tiempo tardará nuestros niños en ver una sombra, dónde arrimarse, dónde bajar las temperaturas. Y que no veamos más adelante historias de árboles, solamente en los dibujos del concurso que hace Centro Aguas. Así es, por eso en ese concurso, dicho sea por usted, que trae a la memoria, uno de los elementos más importantes es la contemplación, para crear en nuestros niños esa conciencia, ya que junto con los colegios y los padres de familia, estamos tratando de hacer que los niños tengan conciencia ambiental. Recuerde que hablamos bien de medio ambiente, ya no queda ni siquiera medio ambiente. Entonces hay que protegerlo. Está el calentamiento global se debe exclusivamente a que talamos los árboles. Justamente. Estamos haciendo grandes obras, sí, está bien. Moles de cemento, que eso contribuye al calentamiento global. Pero afortunadamente en nuestros ríos, por ejemplo, nosotros cada vez nos vemos obligados a hacer reservorios. La palabra reservorio paradójicamente me trae una composición. Reservó el río. ¿Por qué debo hacer reservorio? Porque ya no es la disponibilidad que tenía nada. Estamos aquí al pie precisamente del río La Ribera, pocos conocidos. Hablan de río Tuluá, río Morales. Y aquí tenemos otro río. Tres ríos ahí que bañan a Tuluá. Somos bendecidos también. Somos afortunados. Y nuestro sistema de gestión incluye la conservación, el programa de uso eficiente y racional del líquido, para que cada vez tengamos que sacarle menos aguas al río para darle agua a nuestros usuarios en Tuluá. Pero también queremos la colaboración de ellos en que el uso sea racional. Que solamente la utilicemos para lo que la necesitamos. Porque cualquier de esos recursos es... Si no nos lo cobra la empresa de productos, nos lo va a cobrar el medio ambiente. El futuro nos lo cobrará. Vamos a hacer un paneo de la belleza de esta raíz que tenemos acá. Vea, por aquí está. Y hay gente que le molesta un árbol cuando saca sus raíces. Y en los parques precisamente le hacen un muro y le cortan las raíces. Y dicen, ve por qué se secó el árbol, le cortaron las raíces. ¿Y cuánta falta nos hacen cuando queremos parquear y dejar el carro debajo de un árbol para que cuando lleguemos a él, por lo menos haya una temperatura que la hagamos? ¿Cuánto quisiéramos que hubiera muchísimos más árboles que la hagamos? Que hubiera muchísimos más árboles que la hagamos. Pero los hemos acabado y se están acabando. Yo noté que los árboles del parque Boyacá, la plaza cívica Boyacá, se están secando. Por eso coloqué hoy que decía, también caerán los otros. Desafortunadamente sí. Y eso está pasando. Conciencia ambiental, conciencia de naturaleza, es lo que debemos seguir creando en todos los ciudadanos cubanos. Una ciudad que está creciendo, que está creciendo de una manera afortunadamente ordenada hoy día, pero que también debemos conservar la parte ambiental. Tenemos que ser amigables con el medio ambiente. Que las nuevas urbanizaciones tengan en cuenta dejar espacios amplios para sembrar árboles. Pues árboles de acuerdo al lugar, de acuerdo a su sitio, y de acuerdo también a árboles nativos, porque se traen árboles que no son de determinados. El tipo de bosques que hay, y el bosque nativo, está bien que la madera es un producto, digamos un elemento para el uso, digamos de los seres humanos, pero también tiene que ser sostenible, tiene que ser amigable. Qué bonito es una casa construida en madera, pero con cada casa construida en madera, ¿cuántos árboles tenemos que talar? Entonces, debemos reconstruir el medio ambiente. Repoblar la tierra con árboles. Correcto, repoblar la tierra con árboles. César, por indicada, su gerente, comercial de Centroagua. Muchísimas gracias.